Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro vídeo más y hoy en concreto vamos a hablar de un protocolo para un día de entrenamiento de series. En específico voy a hablar de series más cortas, no cuando hacemos series de 1500 o de 2000 para preparar por ejemplo pruebas de larga duración, sino series más explosivas de 400, 800 o un farlec un poquito más corto. ¿Qué protocolo deberíamos de hacer? Pero antes de empezar de lleno con el vídeo solamente quiero pedirte una cosita a cambio, que te suscribas a mi canal o que te suscribas a mi newsletter o ambas cosas. Cada martes en la newsletter publico información muy top 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 y además sois los primeros en enteraros de todas las novedades y lanzamientos que suelo hacer. Dicho todo esto vamos a entrar de lleno con el protocolo de entrenamiento previamente o durante y después de un entrenamiento de series. Primero que nada vamos a dar por hecho que ese entrenamiento de series ya sea por la mañana o por la tarde previamente has hecho una ingesta con hidrato de carbono, proteína, un aporte de vitaminas y minerales como es fruta y verdura y llegas bien hidratado a esos entrenamientos. Dicho esto el protocolo de suplementación que se podría utilizar para estos tipos de entrenamiento es en primer lugar utilizar los nitratos. Los nitratos como ya hablé en un vídeo concreto sobre este suplemento es un suplemento vasodilatador que nos va a ayudar a llegar el oxígeno y los nutrientes a esas contracciones musculares. La recomendación general es tomarlo entre 90 y 120 minutos previos al entrenamiento. Muchas veces en entrenamientos que realizáis por la mañana es complicado levantarse esas dos horas antes para consumir este suplemento pero si vas a entrenar por la tarde puede ser bastante eficiente. La cantidad que debemos de tomar de nitratos está entre 400 y 600 miligramos. Eso sí solamente hay que utilizarlo en entrenamientos de este tipo. Mi recomendación es que en entrenamientos más largos no haría falta tomar este tipo de suplemento. Si estás entrenando pruebas de larga duración si estás entrenando para un 5000 o para un 1500 sí que te va a servir muchísimo en la mayoría de entrenamientos que estás haciendo. Otro suplemento muy importante para este tipo de entrenamientos es la betalanina. La betalanina funciona por acumulación. No sería tomarla justamente antes del entrenamiento pero muchos lo tenéis pautada en ese momento pero funciona por acumulación. Hay que tomarla todos los días y hay que hacer una fase de carga de cuatro o seis semanas y luego hacer un mantenimiento de esta sustancia. Es una sustancia que es tamponadora es decir nos ayuda a aclarar ese lactato. Igual que la betalanina está el bicarbonato que es otro tamponador del ácido láctico. Estos tres suplementos que acabo de nombrar nos ayuda a mantener el esfuerzo durante más tiempo y a realizar un mayor número de series. Por lo tanto a largo plazo va a permitir una mejora del rendimiento sobre todo porque nos ayuda como vasodilatadores como tamponadores del ácido láctico. Bien dicho esto el bicarbonato va a depender un poco de cada persona pero la dosis que recomendamos previa es entre 5 y 15 gramos. Mi recomendación es que empecéis tomando bicarbonato poquito a poco ya que suele dar bastantes problemas gástricos sensación de hinchazón o aires. Por lo tanto empieza por una dosis de 5 gramos previamente al entrenamiento esto unos 30-60 minutos y podrías llegar a consumir 10-15. 15 gramos ninguno de mis deportistas está llegando. La mayoría solamente llegan a consumir 10 gramos previamente. Bien otro suplemento que para mí es fundamental es la cafeína. La cafeína es uno de los suplementos más estudiados y es una gran ayuda ergogénica. Aquí previamente a este tipo de entrenamiento unos 45-60 minutos antes la podríamos utilizar ya sea con un café o con una cápsula de cafeína. Puede ser hasta 200 miligramos de cafeína el tomar esta cápsula antes de este tipo de entrenamiento. Bien otro suplemento es la L-citrulina. La L-citrulina no he hablado de ella todavía en el canal de hecho quiero preparar un vídeo específico hablando solamente de este suplemento pero también es un suplemento vasodidratador. En mi opinión algunos nutricionistas y tal lo recomiendan junto a los nitratos pero yo con mis deportistas os recomiendo una o recomiendo la otra porque las dos suplementos su objetivo es ser un vasodilatador y se toma previamente la actividad. Vale entonces os recomiendo uno o recomiendo el otro. Muchas veces va a depender del deportista cómo se note con uno o con otro o directamente siempre priorizo los nitratos porque en mi opinión hay más evidencia o por lo menos la que yo he encontrado. Si alguno quiere comentarme en comentarios algún estudio que haya visto de la L-citrulina le echamos un vistazo sin ningún problema vale pero parece ser que también funciona bastante bien como vasodilatador que ese vasodilatador nos va a ayudar a llegar más oxígeno a estas contracciones musculares y esos nutrientes que nos va a ayudar a realizar ese tipo de entrenamiento. Bien esto es la fase previa pero qué pasa durante este tipo de entrenamientos durante este tipo de entrenamientos mi opinión es que bebáis agua y toméis sales vale para ello puedes tomar cápsulas de sales o puedes preparar un preparado con electrolitos y agua puede ser que si ese entrenamiento es muy intenso o muy largo necesites algo de hidrato de carbono por lo tanto ahí mi recomendación será preparar un isotónico preparar un isotónico con una concentración aproximada del 8 por 100 os voy a dejar la calculadora de isotónico para prepararlo casero en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo si quieres bajártela y hacerte tú este tipo de preparado eso no quiere decir que tengas que beber 500 mililitros de isotónico que te aportaría 40 gramos de hidrato de carbono sino que simplemente con tomar 15 20 gramos de hidrato de carbono y combinar ese isotónico junto con agua ya te estaría ayudando a retrasar la fatiga y mejorar ese rendimiento deportivo pero como mínimo en este tipo de entrenamientos debéis de llevar agua y sales si el entrenamiento va a durar más de una hora de estas series sí que mis recomendaciones que incluya este isotónico para que te aporte hidrato de carbono sodio y agua vale es muy raro que las series o este tipo de entrenamientos dure más de hora y media pero sí que he visto deportistas que hacen un calentamiento de 20 25 minutos después de entrenamiento de series dura unos 40 45 minutos este sería el caso claro de que tenemos que incluir hidrato de carbono y la manera más fácil es mediante un isotónico podríamos utilizar geles sí podríamos utilizar geles pequeñitos de unos 30 gramos aproximadamente y en mitad del entrenamiento o a partir de los 30 minutos tomarlo vale le he dicho en mitad porque suelen durar una hora una hora y diez vale pero la pauta es a los 25 30 minutos aproximadamente tomar ese gel en lugar de llevar el isotónico pero mi opinión opinión personal no opinión basada en estudios sino la opinión personal después de llevar tantos años trabajando es que llevéis un isotónico porque porque en esas series hay descansos hay parones donde puedes tener el bidón y esto te va a aportar todo agua sales hidrato de carbono bien qué es lo que ocurre después después hay que valorar si debemos de tomar una bebida recuperadora o no en primer lugar mi opinión es que si coincide con una ingesta principal que priorices la alimentación es decir si acabas de entrenar a las 8 y media vas a estar cenando a las 9 9 y cuarto mi recomendación es que cenes con hidrato de carbono junto con proteína que bebas que añadas sal a tu preparación y listo ya tienes el recuperador si vas a entrenar en menos de 12 horas sí que priorizaríamos ese recuperador vale entonces ahora os cuento cómo debe ser ese recuperador los recuperadores o bebidas hipertónicas como lo conocemos son bebidas una concentración mayor al 10% vale estas bebidas deben de tener hidrato de carbono y proteína la cantidad o sea el ratio va 3 1 que quiere decir esto que cada 3 gramos de hidrato de carbono uno debe de ser de proteína además nos deben aportar sodio el tipo de hidrato de carbono que recomendamos es malto de estilina y fructosa y el tipo de proteína es una whey pero en caso de ser vegano vegetariano lo podrías preparar con proteína vegana lo mismo os voy a dejar calculadora de cómo preparar un recuperador en casa con malto de estilina fructosa y comprando proteína y añadiendo sal y algún saborizante o cacao puro podrías utilizar porque si sabe al chocolate también está bastante bueno vale este sería el protocolo para realizar un entrenamiento de series podemos utilizar de suplementación nitratos bicarbonato la betalanina que funciona por acumulación podríamos utilizar también la l-citrulina y sobre todo la cafeína que es uno de los más estudiados durante el entrenamiento al menos debemos de llevar agua y sales si el entrenamiento es más largo de 60 minutos mis recomendaciones incluir también hidrato de carbono y esto una bebida isotónica sería perfecto y en este tipo de entrenamientos podemos utilizar recoveries recuerda las características que debe de cumplir un recovery ratio 3 1 y todas las características que he comentado espero que te haya gustado este vídeo y que te guste el protocolo que acabo de comentaros para realizar entrenamientos de series cortas cualquier duda cualquier cosa puedes comentar en comentarios por último en breve voy a lanzar una cosa súper súper guay que va a ser el 22 de octubre y nada están muy atentos porque los primeros en enterados vais a ser los de la newsletter así que te aconsejo que te suscribas muchas gracias por estar ahí en otro vídeo más y nos vemos un abrazo chao chao